Bueno, como andan todos por ahí, espero que estén todo bien, en este video quería hablar un poco del partido amistoso entre Peñarol y River Plate que jugaron esta mañana de sábado, pero antes bandido, bandida, dale, suscríbete, deja tu like, dale, no cuesta nada y ayudas un montón, dale, peleador, peleadora, eh, bandido, suscríbete, deja tu like, ahí, dale, si me encuentras, y bueno, el partido amistoso se disputó de la siguiente manera, eh, de la misma forma del amistoso pasado, cuatro tiempos de media hora cada uno, o sea, un partido, dos partidos de una hora, en los cuales, eh, Randall ni Damián disputaron minutos, se los cuidó por, eh, por molestia física, por precaución, más que nada, eh, el once que paró Darío en la primera hora, que serían los titulares, por decirlo de alguna manera, sería, sería de la siguiente manera, sería de Amores, el Vasco, eh, Coelho, eh, Olivera, Lucas, eh, Saravia en el lugar de Damián, Cristóforo, Seba Rodríguez, eh, Ángel González, Arezzo, y, y Abel, de Abel, de, Abel, de, clavado de nueve, eh, esta saga me parece interesante, eh, Coelho, Olivera, me parece interesante, eh, Saravia ha tirado a la, a la derecha, medio derecha, ahí, que estos fueron más de contención, Seba Rodríguez, más de enlace, más arriba, ahí, eh, Ángel por las bandas, sobre todo en un tiempo, un, en un tiempo, un rato, mejor dicho, lo probaron por izquierda, según leí, eh, eh, y Arezzo, eh, cayendo por el, eh, por donde estaba, por la banda, que no estaba Speedy, o, ocupando ese espacio, digamos, más que nada. En este primer partido, Pinerol terminó, 1 a 1, el gol, eh, lo hizo Lucas Hernández, el pan con leche, jeje, jeje, increíble, pero acierto. Bueno, en el segundo partido, en la segunda hora, fue un equipo más de suplentes, por, eh, decirlo así, eh, que sería Contiago, eh, Milans, Menose, Nahuel Herrera, Valentín, eh, Nacho Sosa, Jomchenko, eh, eh, Mancilla, eh, eh, Negris de, de, de punta, de 9, y después, Pato Sánchez y Kevin Méndez, eh, no tengo la certeza, quién fue por afuera, quién por, por adentro, o se alternaron, eh, pero bueno, eso, ese fue el once que paró, eh, Darío, un clavadito, 4-2-3-1, eh, 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 también sobre el final, entraron a, 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 a eh, eh, lo demás no pude llegar a encontrar bien quiénes fueron, pero, eh, bueno, ventancor entró, no vi por quién, pero, pero bueno, en este partido, eh, de la segunda hora, terminó 2-0 a favor de, de Peñarol, eh, los goles los hizo Neris, eh, eh, hay un video en el Twitter oficial de Peñarol, que hizo una buena definición, después el segundo, eh, eh, bola, una jugada que ya termina bien, si no me, me recuerdo en el video, está también en el Twitter de Peñarol, oficial, y, y en el global, eh, digamos, de los, de las dos horas, los dos partidos de una hora, fue 3-1 a favor de Peñarol, se cambió la racha, se empezó, eh, con respecto al partido amistoso pasado con Torque, este se, 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 se pudo en el global ganar, eh, se ganó uno, se empató el otro, pero en el global se ganó, eh, fue en el campeón del siglo, también, es bueno decirlo, eh, 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 así que bueno, y aparte Negris también llegó, y Jason Gold suma, da confianza para lo que viene, motiva, así que, y otra cosa que parece que se perfila, es que Damore sería gobernador titular para empezar en la primera fecha, y Thiago el suplente, había que ver qué pasa con Randall, y a todo esto, bueno, en fin, esto es lo que pasó, lo que pude encontrar sobre el partido, recopilar, digamos, si ya te está acá, bandido, bandida, deja tu like, suscríbete, dale, chile buen chava, no cuesta nada y ayudas un montón, dale, nos estamos viendo en la próxima.